¡Empezó el partido! ¡Pipe, córrete para allá! ¡No, pero si ya no puedo más! ¡Dile a Sofie! ¡No, yo también quiero estar al lado de papá! Papá quiere un regalo para compartir en familia. Cómpraselo con la tarjeta Grupo EPM, que por esta temporada te da la primera cuota de tu compra. Solícitala ya en nuestros puntos de atención o en el 4444800. Tarjeta Grupo EPM. Estamos ahí, haciendo de tu hogar un mejor lugar. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado SuperServicio. Aplica condiciones y restricciones.